Esta melodía la grabamos en 1996, 10 años después de grabar a los huracanes del norte y andaban diciendo que ellos no habían grabado primero. Así que esta noche, para que vean lo que se siente que se les agarra a uno y sin permiso, los vamos a oficinar a los huracanes con una melodía, pues se las vamos a dedicar a todas y todos cantamos ¡Que nos lleve el Diablo Marco! ¡Que nos lleve el Diablo! 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 Eso es lo que vengan conmigo Y si no hay mal en el castillo ¿Para qué me voy a conocer? ¿Quieres tocar sobre el vivo? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias độ nuestro mundo! ¡Gracias! 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 Moving back